Claudia Sheinbaum en 60 segundos. Mujer de clase media de familia trabajadora y aspiracionista. Puso ciencias en UNAM y doctorado en el extranjero. Llega la política invitada por AMLO como cuota de su esposo Carlos Simas. Su esposo recibe dinero de Carlos Ahumada mientras ella era la secretaria del medio ambiente. Todo para pagar campañas. Cuando los gachan, Claudia traiciona a su esposo para encubrir a AMLO. Construye los segundos pisos plagados de irregularidades y reserva las carpetas para ocultar la corrupción. Como alcaldesa de Tlalpan, otorgó permisos de construcción irregulares al colegio Rebsamen, donde murieron 26 niños y maestros. Pero nadie está en la cárcel. Paga millones en conciertos y giras para promoverse. Mientras, la ciudad se cae a pedazos. El metro no tiene presupuesto para mantenimiento. Hay incendios, choques y caos. Colapsa la línea 12 matando a 27 pasajeros. Ocultan los resultados de la investigación y culpan a los pernos. De nuevo, ningún responsable en la cárcel. Su hija recibe millones en becas del gobierno. Es arrogante, es autoritaria, es corrupta. Se siente intocable. Claudia no debe gobernar.